En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos, queridos amigos de la tele, con las historias de Moisés. Estas historias para reflexionar y orar que tenemos todas las mañanas en la tele y que ustedes pueden encontrar también en YouTube, en la página de YouTube de la tele. Y dice el título, Dios llama a Moisés para libertar a los israelitas. Educado en el palacio del faraón, Moisés se convirtió en un magnate. Pero habiendo dado muerte a un egipcio para defender a un israelita maltratado, el faraón mandó prenderlo. Entonces Moisés huyó a otra tierra y se puso a guardar los rebaños de un potentado. Un día llevaba a Moisés los rebaños al interior del desierto cuando se le apareció el Señor entre las llamas que brotaban de una zarza. La zarza ardía, pero no se quemaba. Y el Señor le dijo, He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Quiero enviarte al rey, tú sacarás de Egipto a mi pueblo y le conducirás a la tierra de Caanán. Moisés y su hermano Aarón pidieron al faraón de Egipto la libertad de los israelitas. El rey se negó. Entonces Dios oprimió a los egipcios con diez plagas hasta que el rey tuvo que ceder. Pero después se retractó y empezó a perseguir con su gente a los peregrinos que habían pasado milagrosamente el Mar Rojo. Más Dios envió las aguas del Mar Rojo sobre los perseguidores y anegó al faraón con todas sus huestes. ¿Saben? Si leen en la Escritura, en la Biblia, detenidamente la historia de Moisés y este relato, van a ver que Moisés al principio no se animó, no quiso, puso excusas para llevar a cabo esa misión, esa tarea, esa vocación, ese pedido de Dios. Moisés era tartamudo y por eso Dios le dijo, bueno, irás con tu hermano Aarón. Y aunque se resistió, al final dijo que sí y fue muy eficaz. A veces puede ser que también en nuestra vida nosotros tardemos en decir que sí a Dios. Pero lo importante es hacer su voluntad, porque haciendo la voluntad del Señor, no solo haremos lo correcto, sino que seremos muy felices aquí en la tierra y allá en el cielo cuando Él nos llames. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.